¡Hola mis chiros! Solo vengo a informarles que ya pueden descargar la nueva actualización de este mes. Si aún no te llega, no te preocupes. Ten un poquito de paciencia. Poco a poco llegará a todos los países y a todos los dispositivos. Les mando un fuerte abrazo de oso. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Bye!